Los tabasqueños confían en la izquierda para sacar a Tabasco del estancamiento, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 6 de mayo. Ante la circunstancia histórica de Artasco Ciudadano por los altos índices de corrupción, marginación, inseguridad y desempleo que registra nuestra entidad, Arturo Núñez aseveró que los integrantes de la coalición que encabeza conformada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano no le pueden fallar a Tabasco, pues la gente confía en nosotros para sacar al estado del estancamiento en que está asumido. El cambio verdadero está en las manos de los tabasqueños, quienes el próximo 1 de julio confirmarán la alternancia y harán realidad su anhelo de contar con mejores condiciones de vida y con mayores oportunidades para sus hijos, aseveró el candidato de la izquierda al llamar a mantener la fe en la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Al reunirse con la estructura electoral de la coalición de Centro y Jalapa, Arturo Núñez manifestó que en el triunfo caben todos, pero en la derrota nadie tiene cabida. Por eso, exclamó, tenemos que honrar a quienes en 1988 iniciaron esta lucha junto a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a llegar unidos y culminar una etapa más de esa lucha, pero también a traducir ese entusiasmo de los tabasqueños por un cambio verdadero en apoyo a nuestros candidatos, pero sobre todo, vamos a estar pendientes de no permitir que los mapaches electorales logren su cometido, dijo en presencia de Gaspar Córdoba Hernández y Martín Palacios Calderón, dirigentes estatales de Movimiento Ciudadano y PT, respectivamente. Acompañado por Humberto de los Santos Bertrui, candidato a alcalde de Centro, y tras afirmar que Andrés Manuel López Obrador y él van arriba en las preferencias ciudadanas en Tabasco, precisó que diversas encuestas de empresas reconocidas lo ponen arriba en 15 de los 17 municipios de la entidad, pues la gente está harta de varios años de pobreza, corrupción, inseguridad, desempleo e inundaciones, y convencida de que ha llegado la hora del relevo. Previa a esta reunión, sostuvo otra en Macuspana, con la estructura electoral de ese municipio. Aseveró que la gente ya tomó conciencia y ya no quiere más o peor de lo mismo, está presta al cambio verdadero. Por ello, reiteró, tenemos que estar a la altura de esta oportunidad histórica de ser gobierno en Tabasco, por lo que no podemos estar desunidos en esta contienda, ya que se corre el riesgo de echar por la borda esta posibilidad. El abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco dijo que hasta los mismos priistas están hartos de los malos gobiernos y han decidido sumarse a su proyecto, pero lamentó que militantes de izquierda, por no ver cumplida su legítima aspiración, hayan decidido irse cuando hay que luchar, perseverar y no abandonar la causa, porque esta lucha es por amor a Tabasco.